Pilar del Olmo ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el proyecto de ley de los presupuestos generales de la comunidad para 2017. Unos presupuestos que cuentan con 10.293 millones de euros y en los que el grueso del gasto se destinará a las consejerías sociales. Las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades van a gestionar 6.375,3 millones de euros, prácticamente el 80%, 79,66% si se quiere ser exacto, porcentaje que se eleva al 82,9% si consideramos nuestros recursos autónomos. La responsable de Economía y Hacienda también ha desgranado el presupuesto destinado a su consejería. El proyecto de presupuestos de la sección 02 para 2017 asciende a 458,7 millones de euros, una cuantía que se incrementa, como ya he señalado, el 35,7% respecto a 2016, con lo que pasa a representar el 4,5% del presupuesto de la comunidad. Cabe destacar en los presupuestos de esta consejería cuatro estrategias de competitividad. En primer lugar, la estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos. Prácticamente el 35% del presupuesto de la ADE, 111,2 millones de euros, se dirige a financiar esta estrategia a través de dos subprogramas, el de Creación de Empresas y el subprograma de Ciencia y Tecnología. La segunda estrategia de la Consejería de Economía y Hacienda es el Plan de Internacionalización Empresarial. El presupuesto destinado a través de la ADE al cuarto Plan de Internacionalización para la Anualidad de 2017 es algo más de 10 millones de euros, consolidando el incremento del ejercicio pasado. Este presupuesto se destina a subvenciones a fondo perdido para acciones de internacionalización por 6,3 millones, con objeto de garantizar el máximo apoyo a aquellas empresas que quieran participar de manera individual en acciones de promoción comercial o de inversión. Y acciones de promoción comercial en ferias y sectores clave con imagen de Castilla y León, 14 ferias, promoción de empresas en Castilla y León en organismos multilaterales internacionales, acciones de captación de inversiones exteriores y formación de capital humano en internacionalización. La lanzadera de empleo es la tercera estrategia para 2017 que pone en marcha un fondo de garantía para proyectos de I más C y empresas innovadoras y un fondo de garantía de cartera. También a través de la lanzadera se van a financiar el Plan de Crecimiento con Componente Innovador para Pymes y Mid-Caps de Castilla y León, que permitirá dotar de capacidad financiera a las empresas de Castilla y León para que puedan incrementar su tamaño y competitividad también en el medio rural, mejorar su capacidad tecnológica y crear empleo, con el reto de que incremente sus plantillas en torno al 5%. La Consejería de Economía y Hacienda destinará durante 2017 23,8 millones de euros a la cuarta estrategia de competitividad que se centra en el suelo industrial y tecnológico como factor determinante para la implantación y crecimiento empresarial de Castilla y León. Finalmente, esta consejería también pilotará los planes de dinamización económica de los municipios mineros y de la provincia de Soria.